¡Wey! ¡Qué juegazo, güey! El Pro Evolution era un juegazo, güey. Que descanse en paz, güey. Esa franquicia, ya. Este último juego ya lo nerfearon. Yo me acuerdo mucho que tenía un compa... En el Play 2, pa. En el Play 2, el Pro Evolution 2012, 2011. El 9 tenía yo, cuando salía Messi acá con el portado verde, güey. Todos los nombres cambiados, güey, de todos los jugadores. Yo jugaba el que tenía a Landon Donovan, a este delantero mítico de Estados Unidos. Sí, el de la Galaxi, ¿no? Ajá. Y no me acuerdo quién más tenía, pero tenía alguien más, güey, que era el 2011, güey. El de Estados Unidos. Ah, en la portada. Sí, man, güey. Sí, estaba... No, la neta, no sé, güey. Sí, yo sí me acuerdo haber visto... El 2011 era Neymar, me acuerdo, güey. ¿Neta? Sí, man. Era Neymar en el Santos. A lo mejor me estoy confundiendo, entonces, pero yo sí vi un Pro Evolution con Landon Donovan ahí. Según yo era un FIFA, güey, el de Landon Donovan. ¿Neta? Sí. No sé, güey, pero yo sí jugué el Pro Evolution y la neta me la pasé en la general. Lo peor es que yo no tenía consola en ese entonces, güey. Yo jugaba en casa de un compa que, pues, a ese compa acá le compraron su Play 2 y y ahí andábamos metiéndole bien recio al Pro Evolution. Sí, güey. Me acuerdo que me metía más... Yo me sentía horas en el Pro Evolution Soccer, güey, que era así de que asqueroso, güey. O sea, porque sí llegó un tiempo en el que el Pro Evolution era muchísimo mejor que FIFA, güey. Sí, 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 sí. O sea, la neta le preguntabas... Es que el peor del Pro Evolution Soccer, güey, era de que no tenían tantas licencias y era totalmente customizable, güey. Sí, 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 sí. Y el FIFA ahorita ya es como que no. A mí yo me acuerdo que ibas a contar una historia, güey. Este vato, el Richard, me decía, güey, que el Pro Evolution era mejor que FIFA porque FIFA tenía dificultades para frenar a los jugadores en la carrera y cosas de ese tipo. Sí, güey. Más teigrido acá. Ajá, me decían... La jugabilidad, güey. Sí, no, la jugabilidad. La jugabilidad, güey. Era mejor, güey, en el Pro Evolution, según este vato, güey, que en la del FIFA, güey. Y pues yo realmente como nunca tuve una consola, güey, nunca pude comprobarlo, ¿sabes? O sea, yo decía, güey, vamos a jugar FIFA, vamos a jugar Pro Evolution. Hazme lo que quieras, güey. Sí, sí, no hay pena, pero tú prestas el control, güey. Sí, sí, sí. No, yo nunca pude jugar FIFA en el Play 2, güey, pero sí, sí, sí. Yo ahorita pues ya el FIFA ya... Ya es el FIFA. Pues yo dije, si algún día el Pro Evolution se le va la licencia de la Champions, mamó. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Y dicho y hecho, güey. Fue en el 2015, ¿no? Creo. No sé, güey. No sé, la neta. Porque yo me acuerdo que... En el 2015 la portada era Messi, me acuerdo. No, entonces, ¿cuándo fue? Fue en el 2016, creo, porque fue... No, fue en el 2017, güey. Cuando... Porque fue el Mundial y después del Mundial, la siguiente edición que salió de... Salió la Champions en el FIFA. Ajá, salió la Champions en el FIFA, güey. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, güey? Y algo de lo que más me gustaba del Pro Evolution, güey, la narración de Martinoli, güey. Sí, sí, qué delicia, güey. Era lo mejor, güey. Sí, 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 güey. Y la neta, o sea, es lo único que... Como que cada vez va declinándose, va perdiendo poder, güey, el Pro Evolution Soccer. Nada más falta que FIFA haga eso, güey. Que lleven a Martinoli a... Que igual Vito de Palma está... Sí, sí. Mario Kempis es un narradorazo, pero... Mario Kempis y Fernando Palomo. Sí, güey. Pero a Martinoli es como que... Sí, como que... Todo el comentarismo de barrio, ¿no? Como que muy mexa, ¿no? Sí, güey. Como que va agarrando cura, ¿no? El más freestyler de lugares comentaristas. Estoy jugando Pro Evolution en el KTP, brother. No quiero escuchar a Mario Kempis. Sí, güey. Está muy cabrón, güey, el pedo ese de cómo puede mover un comentarista. Sí, güey. Y también pasó con lo de Cristiano Ronaldo, güey. Que la licencia de la Juventus ya la consiguió el Pro y la Juventus... Bueno, el... ¿Cómo se llama en el pinche... En el FIFA ahora la Juventus, güey? El Piedemonte Calcio. Anda, decimos. El Piedemonte Calcio, güey. Ya mamó, güey. Porque Cristiano se fue de la Juve y luego no está la licencia, güey. Y la letra no emociona jugar con la Juventus en el FIFA. Sí, no, no, no. Porque ni el... O sea, ni el kit, ni el estadio, ni Cristiano Ronaldo. Pobrecito. O sea, ya no hay nada, güey. Pero, pero, pues, bueno. Se llevaron al baile muy feo ese juego, güey. Sí, sí. Lo nerfearon macizo, güey. Fegacho, güey. Sí, güey. Ya está para ese juego del celular, güey. Era la compa directa de FIFA, güey. O sea, para hacer la compa directa de un juego de EA Sports cuando EA Sports era EA Sports, güey. EA Sports. Check the game. Check the game. Gran frase, güey. También eso trascendió, güey. Ajá, sí, sí, sí. Una generación completa de acá. Tú de morro diciendo Chenecane. Chenecane. Sí, güey. No sé, es que sí, pero tú le hacías a loco decir Chenecane. Es parte de lo que se te mete en la cabeza, ¿no, güey? Cosas que jamás se te van a olvidar, güey. La neta sí.